Hay gente que dice que el que no dice malas palabras, que el que canta lo bonito no se pega. ¿Es verdad eso? Bueno, no. Todo depende del concepto que tú tengas como persona. ¿Cuál es el tuyo? El mío es hacer música que le gusta a la gente, pero que sea limpia, porque yo respeto la sociedad y creo que vienen unos muchachos creciendo ahí, entonces hay que presentar buenos contenidos para que ellos puedan tener un buen mensaje y que en el mañana les pueda servir a las otras personas, a la sociedad. Recordamos que estamos aquí en Talentos con Dionisio y hablamos con William Elmas Flow. ¿Cómo la gente te consigue a ti, William, en las redes sociales? ¿Cómo te consigue en Facebook? William Elmas Flow en Facebook. ¿Y en Instagram cómo te consigue? En Instagram, William May. ¿William May? ¿Qué época es May? Oh, porque es mi apellido. ¿Y en YouTube? En YouTube, William Elmas Flow. ¿Y cómo te consigue en TikTok? En TikTok, William May. ¿En OnlyFind? En OnlyFind. ¿Tú no tienes OnlyFind? ¿Tú tienes vergüenza? ¿Te da vergüenza ser OnlyFind? No, no. ¿O es que tú no tienes atributos para estar OnlyFind? Sino porque no lo he dicho todavía. ¿Tú te quieres tener ropa por dinero en OnlyFind? Bueno, todavía no he entrado en estas redes para saber cómo es que funciona. No sé cuáles son los...